¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Nosotros acá en Undawn, me salió un zombie sorpresa y el vídeo de hoy es para más o menos explicarles por qué no están subiendo de nivel porque este juego tiene un sistema medio obtuso para la subición de nivel no puedes farmear porque los monstruos no te dan experiencia los jefes no te dan experiencia y la mayoría de las misiones y los calabozos solo te van a dar experiencia la primera vez que los hagas entonces tú puedes pasarte la mate y mate y mate y mate monstruos todo lo que quieras no vas a subir de nivel y además pues necesitas entender cómo funciona esto porque aplica también para lo que son los roles de personaje los roles de personajes en otros juegos les llaman las actividades o son tus habilidades de comercio bien, acá les llaman roles son los roles eso es lo que son bien aquí no se puede romper bueno ¿por qué no subes de nivel? porque si vas y checas acá en tu agenda hay una cosa que es el máximo nivel del servidor actual al día del servidor en el que tú te hayas metido en donde hayas creado tu cuenta creo que ahorita todavía ningún servidor llega a nivel 40 va subiendo poco a poquito esto no es una progresión lineal no es que digas es un número fijo de repente sube dos niveles de repente sube tres está bien extraño pero el chiste es este si tú eres un jugador nuevo en un servidor viejo aquí te van a dar un rango de experiencia con una bonificación aquí en el mío es al 100% porque yo voy digamos al día voy dentro del límite de niveles del servidor y dentro de la media de jugadores que están en el servidor o sea la gran mayoría de jugadores o una parte bastante grande de los jugadores de este servidor están en este rango entre 30 y 35 entonces no me van a dar un bono porque estoy dentro del límite del servidor y estoy dentro de la media de jugadores el chiste es que si por ejemplo tú creas ahorita una cuenta en el servidor 1004 que ya va a llevar 5 días de juego arrancas como nivel 1 y a lo mejor este XP Rate te lo dan en 200, 250 tal vez 150%, 175% ¿para qué? eso lo que va a hacer es que estas las que te dan experiencia que es aquí me está dando 9000 por cada misión son 9 por 4 36000 puntos de experiencia prácticamente llenaría la mitad de la barra de experiencia con eso esta es otra cosa todos los servidores tienen de acuerdo a tu propio nivel un máximo de experiencia que vas a poder ganar una vez que llenas esta barra no importa lo que hagas ya no vas a subir de experiencia va a haber actividades que te conviene seguirlas haciendo para que llenes acá tu barra de actividades porque los premios de acá sobre todo este que da 35 piezas para mejorar el equipo es muy muy importante que lo tengas y el final te da este monedas de oro esto no te lo debes de perder bien entonces tienes que terminar tus misiones aunque tengas la barra de experiencia llena aunque ya no vayas a subir de nivel por eso de repente ven personajes que están disparejos y así se van a quedar disparejos hasta que tarde o temprano lleguemos al nivel máximo de personajes bien pero de momento es haces estos los que dicen modo de experiencia y eso es lo que más experiencia te va a dar en el juego si vas a llenar de volar a la barra vas a subir de nivel o sea vas a terminar tu primer misión del día y vas a ganar tres o cuatro niveles a veces de un jalón y ya vas a poder seguir haciendo las cosas entonces ya una vez que llenas esto ya no te conviene dedicarte a estas de experiencia aunque las tengas disponibles ya nada más te dedicas a las de actividades para llenar esta de acá ok ya que terminas con eso que llenes esto de aquí pues ya con eso bien por eso es que no funciona ningún tipo de video de como subo de nivel rápido no puedes no puedes cuando llegas al tope del nivel que te va a dejar ganar el juego te tienes que esperar hasta el día siguiente ahora esto le beneficia más a los jugadores novatos para eso existe este sistema nosotros los jugadores viejos solo podemos avanzar una cierta cantidad de niveles en un solo día pero un jugador novato que va a recibir no sé cuando ya seamos todos nivel 80 90 o 100 entra un jugador nuevo al servidor entonces en lugar de estar limitado al primer día solamente subir a nivel 15 va a poder subir no sé a lo mejor a nivel 25 o 30 de un jalón va a poder hacer un montón de misiones adicionales su barra de experiencia va a ser muchísimo más grande y su bono de experiencia también va a ser muchísimo mayor entonces en lugar de esperarse un mes o dos a ser nivel 100 va a poder llegar a nivel 100 tal vez en unas dos o tres semanas en la mitad del tiempo y va a poder participar de todas las actividades del servidor por eso nos conviene muchísimo esto es un sistema de catch up de alcance que yo siempre me he quejado cuando los juegos no lo tienen porque esto es lo que te permite que si alguien se fastidia y se sale del juego llegue alguien más y lo reemplace más o menos con facilidad porque no cuesta tanto trabajo subir los niveles para poder llegar ahí el resto del tiempo si quieres te lo puedes pasar farmeando materiales preparándote para los siguientes niveles de armas por ejemplo yo ahorita hoy después de subir todos mis niveles me voy a poner a acumular materiales para intentar hacer 6 o 7 crafteos de arma de nivel 40 de un jalón para ver si me sale algún arma legendaria ahorita en nivel 30 pues no me salió me salió una pinche de color azul entonces no tiene tan buenos stats como debería de estar ok bueno entonces ya lo saben no se desesperen si no están pudiendo subir de nivel es muy probable que sea porque ya llegaron al máximo de su barra de experiencia de ese día déjenle un like al video suscríbanse al canal píquenle la campanita y acá nos vemos matando zombies en un dawn